Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, como habréis visto en el título del vídeo, hoy os traigo un haul, pero no de maquillaje, yo creo que es mi primer haul, que no sé de otra cosa, y es de productos de repostería, productos y materiales que he comprado, ya sabéis que yo me estoy iniciando en todo esto, tengo mucha ilusión, tengo muchas ganas de hacer cosas, y ¿por qué la repostería? Yo llevo muchos años haciendo repostería, ¿vale? Muchísimo, siempre he hecho mis magdalenas, mis no sé qué, mis no sé cuántos, lo que pasa es que quiero profesionalizarme, estoy harta de hacer lo típico que hacía mi abuela, que está delicioso y nunca la superaré, porque vamos, no sé lo que hace, yo supongo que son los años, o no sé, pero nunca me sale todo exactamente igual como a ella, aunque según mi catador que tengo en casa, le gusta mucho, ¿vale? como lo hago, pero ya os digo, siempre no salgo de magdalenas, no sé qué, no es cuánto, entonces el otro día vi un reportaje de cupcakes y aluciné, dije, ay Dios mío, esos colores, esos pastelitos, es que lo tengo que hacer, o sea, yo no sirvo para estar en la cocina con olores salados, lo odio, no me gusta, no me gusta, aunque no tengo ningún problema, porque mi chico es todo lo contrario, él todo lo salado le encanta y se puede tirar tres horas haciendo, no sé, un arroz, yo no, no me gusta nada, no me gustan ni los ingredientes, no me gustan ni los olores, ni nada, entonces, en cambio, en la pastelería, en la repostería, todo es diferente, los colores, los aromas, los, no sé, las texturas, todo, y me encanta, me encanta, me encanta, entonces, quiero profesionalizarme, quiero hacer cosas más atrevidas, más, saliendo de lo convencional, entonces, bueno, quiero iniciar esta nueva sección, quiero enseñaros lo que voy haciendo, cómo me va saliendo, qué problemas de novata a lo mejor me pueden salir, y me encantaría que algo que os propongo es que lo hagáis conmigo, si a alguien también le ha picado siempre la curiosidad de empezar a hacer este tipo de cosas, pues que se anime, que vea cómo lo voy haciendo yo, que yo voy aprendiendo por cursos que me he apuntado o por vídeos que voy viendo, y bueno, pues si os animáis, pues mira, nos compartiremos las experiencias, las ideas, que para eso está YouTube, básicamente, entonces, bueno, para empezar, os voy a enseñar lo que yo me he comprado, más que nada, porque si alguien se anima y lo hace conmigo, pues que sepa más o menos el dinero que se tiene que gastar, a ver, yo soy muy puijotona, y me vuelvo loca cuando me gusta algo y me lo quiero comprar todo, hace años me dio por el punto de cruz y empecé a comprar hilos como una loca, y me encanta, y lo sigo haciendo, y una vez lo nombré en un vídeo y una chica me dijo, ay, pues enseño lo que haces, ya veremos, porque ya solo me falta meter el punto de cruz y aquí de Beauty Nuts no hay nada, pero bueno, yo soy muy ama de casa y me encanta hacer todo lo de casa, que si coser, que si, ahora un pastelito, que si, no sé qué, entonces, bueno, a lo que voy, que me lío y me voy por las ramas. Os voy a enseñar las cosas básicas que yo he comprado y las que ya me he dado cuenta que no tenía que haber comprado. A ver, para empezar, de mangas pasteleras, vale, yo me he comprado esta, estas son 10 unidades de usar y tirar y os vienen las 4 boquillas básicas, espero que lo podáis ver aquí, las 4 boquillas básicas. De mangas pasteleras hay una que es muy famosa, que es como una especie de inyección dura y demás, yo tuve esa ya, pero no me gusta nada porque se acaba enseguida la masa y tienes que, si ya tienes las manos sucias, a lo mejor tienes que estar rellenando, no sé, no me parecía cómoda y la tiré. Entonces, creo que estas de usar y tirar, primero que son muy higiénicas, porque son 10 unidades y para gastar 10 unidades, ostras, pues al menos tienes que haber hecho 10 pasteles o, bueno, no sé, pero yo creo que para el ritmo que yo voy a llevar, que es hacer un postercito el fin de semana, ya me va bien. Y encima os vienen las boquillas, claro, a ver, las boquillas son de plástico, yo no sé si esto al final va a ir bien 100% o no, o me voy a tener que comprar las metálicas de verdad, no sé. De momento tengo esto, me ha costado 7 euros, que tampoco creo en el corte inglés, ¿vale? Que es 7 euros y es de la marca Dr. Ecker, que creo que es buena y os viene la pincita de más para ir haciendo así de más. No sé, ya veremos a ver qué tal. Luego, imprescindible para hacer cupcakes, es una bandeja de estas, ¿vale? Porque yo lo he intentado anteriormente, ¿vale? Os lo enseño bien. Yo lo he intentado anteriormente y se me abrían. Cuando yo ponía el papelito, las metía en el horno y algunas me salían como aplastadas hacia abajo y ya no queda bonito para decorar ni nada. Entonces, pues bueno, estos moldes, las paredes estas de aquí, sí que las mantendrán, ¿no? Y guardarán la forma. Este también es de la marca Dr. Ecker y me ha costado 16 euros, ¿vale? No sé si lo podréis ver. 16 euros. Esto es ansia viva, como digo yo, porque lo quería ya hacer este fin de semana. Y no me he podido esperar y me lo compré en el corte inglés. Pero estoy ya investigando, ya cuando entras en el mundillo te das cuenta de las cosas que hay, de las cavadas que has hecho y demás. Y esta es una cavada. ¿Por qué? Porque hay una tienda que venden cosas especializadas de repostería que la venden igual por 8 euros, por la mitad. Pero yo por no querer esperar, pues bueno, me la compré y pienso que esta marca para mí me da mucha confianza y bueno, pues mira. Ya me la he comprado. Más cosas. Luego, me compré. A ver, yo era consciente de la locura que me estaba entrando y dije, Liz, compra cosas básicas. El mes que viene, más cositas, ¿vale? Entonces, me compré, básico, el azúcar glass, ¿vale? Que para la receta de los cupcakes es imprescindible, ¿vale? Azúcar glass. Luego me compré para rellenar los cupcakes. Nosotros aquí en casa somos amantes del chocolate, como la mitad de los españoles, creo yo, o americanos. Y me compré este sirope de chocolate, ¿vale? De la marca Corte Inglés, que también me da mucha confianza. Bueno, ya veremos a ver qué hago con él, pero pensé que el sirope me puede... Emuso corrío, como dice mi suegra. Va muy bien para este tipo de repostería. Y luego, aunque sí que me volví loca y me tuve que decir, por Dios, compra algo básico. Estas cositas a mí me vuelven loca, ¿vale? Estos tarritos de la marca Vine, eh... Habían tantos y tantos y tantos en el Corte Inglés que dije, Dios mío, ¿cuál elijo? O sea, no veía el momento de qué elegir ni qué comprar. Compré al final, esto que es básico, os lo enseño por aquí para que lo veáis bien. Son las típicas bolitas de colorines, tan bonitas, porque es que mira que son bonitas. Y luego, esto que no podía, o sea, en cuanto lo vi dije, esté seguro. Son estos corazoncitos de color blancos y rosas, ¿vale? De azúcar. Y me parecen, vamos, hacer una buttercream. Habéis visto como hablo ya de repostería. Eh, que es la... la... Cómo se decoran los cupcakes. Eh, hacerla de color rosa o rojo con estos corazoncitos, yo creo que va a ser mi primer cupcake. Bueno, pues esto. Esto me ha costado, tengo aquí el ticket del Corte Inglés, eh, los corazones uno con 87 y las bolitas uno con 36. A ver, es comprable, tampoco nos estamos dejando 5 euros, ¿vale? Entonces mi idea es gastar un poquito este mes, pero ir el mes que viene y comprar dos más de así, pues tener una buena colección, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea, no llega a 2 euros. Eh, no he dicho el sirope, 1,35 y el azúcar, 1,67, ¿vale? Luego, una cosa muy importante para hacer los cupcakes son los colorantes. Eh, como os digo, ya he encontrado una web donde venden los buenos colorantes, pero yo como tenía ansia viva, pues me compré estos de la marca Vainé, que, a ver, también van bien, ¿vale? Estos colorantes, como veis, viene el rojo, el amarillo y el azul. Lo que pasa es que luego por detrás, ¿vale? Te viene cómo combinarlos para hacer diferentes colores. A ver, que todos lo hemos hecho cuando éramos pequeños. Si mezclas el azul con el amarillo te saldrá un verde, el azul con el rojo te saldrá un morado, bueno, si no en internet aparecen. Pero en la web esta que os digo, que os la dejaré abajo en la cajita de información, sí que hay muchos más colorantes y ya en muchos más colores y son en gel. Y por lo que he podido ver son muchísimos más buenos y tintan mejor, pero bueno, yo para empezar creo que con estos tengo de sobre y me va a salir muy bien, seguro. Si no ya lo veréis. Luego, eh, a ver, los colorantes, perdón, eh, 1,96. A ver, si os fijáis, yo he querido comprar algo básico y no volverme loca y llenar la cocina de cosas de repostería. Poquito a poco, porque yo me conozco y ya me he pegado muchos palos. Entonces he comprado esto, pero realmente no me he gastado ni 10 euros en estos productos. Uno y pico cada uno, pues son cosas que se pueden comprar. Luego otra cosa que también me volvía loca y quería ya, 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 para hacer más galletas y para hacer mil millones de cosas son moldes. Vale, entonces, en el corte inglés pasé directamente porque eran carísimos y en esta web, y eso sí que, como este primer fin de semana quería hacer cupcakes, digo, no necesito los moldes, de momento. Entonces, digo, me puedo esperar a que me traigan de la web. Realmente, en el corte inglés es que valían una borrada, una pasada. Entonces, en la web está muy bien de precio, hay muchas formas, pero fui a un macro bazar que hay aquí en mi ciudad y encontré un montón de cosas de repostería y yo creo que, a ver, por la pinta que tienen me pueden ir bastante bien. Bueno, primero de todo, mira, a ver, es que esto por un euro es algo básico. Son molduras de estas que tienen en forma como de florecita, bueno, aquí de osito, la estrellita, el corazón, son las básicas, son las de esto básicas. ¿Para qué me he comprado esto? Para hacer galletas, que también quiero hacer muchas galletas con glaseado y, bueno, ya iréis viendo. Y luego, algo que me apasione y que quiero probar ya y hacer ya es la pasta de azúcar, ¿vale? Entonces, para hacer decoraciones de cupcakes con pasta de azúcar, no solo con buttercream, necesito este tipo de moldes. Y pensé, pues mira, por un euro, si no me salen mal, si me salen mal y luego no cortan bien, pues bueno, ya me buscaré la vida y ya me compraré las buenas. Pero de momento tengo las cuatro figuritas básicas que necesito y yo creo que me van a ir bien. Y es un euro, ¿vale? Y luego una cosa que no me pude resistir porque adoro los ositos, son estas, espero que se puedan ver bien. Vale, estas tienen este mecanismo así que tú con esto lo metes en la pasta que sea y luego le das al botón, o sea, lo marcas y luego le das a este botón de aquí y ya te sale. Es mucho más cómodo que con estas tendría que meter el dedito para que salga. Y con esta, digamos, que empuja la pasta. Y no sé si lo podréis ver bien, pero son estos ositos tan graciosos. Y yo ya me he imaginado haciendo galletas de ositos, pintándolos de color marrón y poniéndoles las marquitas de los ojos, la naricita, la boca y tal, con un glaseado blanco y se me iba la mente. Bueno, pues esto me ha costado 1,95 también en uno de estos bazares. Y yo, a ver, es que lo veo, hecho lo veo perfecto, creo que me va a ir súper bien, no lo sé. Y luego, por último, una cosa que sí que he visto más, son estos materiales, ¿vale? Estos son como cubiertos de repostería. Sobre todo quería este de aquí, este redondito de aquí. Espera, me voy a sacar. Total, esto lo voy a tener que lavar todo ahora. Por ejemplo, sobre todo quería este de aquí, ¿vale? Este así redondito, este es para la pasta de azúcar que os digo. Si le dais en la punta de la pasta de azúcar con este instrumento, por llamarlo de alguna manera, se queda como, haces como un vuelo. Entonces, bueno, para muchas cosas que quiero hacer de repostería, pues creo que me va a ir bien. Y me venían todos estos más que, mira, pues bueno, creo que me puede servir, pues para hacer, mira, para hacer formita así de estrella. Para hacer, yo qué sé, si hago una línea así toda para recubrir todo un pastel, pues me puede servir como de adorno. Mirar, este en forma, yo qué sé, que es esto, parece una concha. No sé, para cortar, para cortar, porque estos son muy en punta. Mira, para cortar este. No sé, a ver, esto también me ha costado 2,95. Y en una tienda de repostería, un agua y pie de estas así, me puede costar, pues, 10 euros. Y a ver, yo creo que estos materiales están bien. Y si no, ya lo veré, ya me pegaré el tortazo cuando no me funcione algo bien. Bueno, bueno, algo imprescindible, que no podía faltar, son los moldes de los cupcakes, ¿vale? Yo me he comprado estos cuatro, ¿vale? Que es, a ver, este azulito así. Son todos iguales, en color verde y luego el color violeta y el color rojizo, ¿vale? Me han costado en el bazar 0,60. Lo mismo, en el corte inglés creo que me costaban casi 4 euros. 0,60 en el bazar. Y luego, en la web esta, que os digo, están por 2 euros o así y realmente, igual que os digo que el corte inglés es una locura y no vale la pena, también os digo que, a ver, esto es de un bazar y no deja de ser algo, pues, básico y supongo que será bastante endeble, aún no he abierto ninguno. En cambio, el de la web es mucho más bonito, es más grandote, tiene una decoración mucho más bonita. Ahora, a ver, seguro que me compraré de esa web, pero como tenía ansia viva, pues dije, venga, estos. Imprescindible para hacer los cupcakes. Y ya está, no me dejó nada, ¿no? Ah, sí, una última cosa. A ver, yo he pensado en grabar los vídeos, porque es que se tiene que pensar todo, ¿eh? No os penséis. Pues en esta mesa que tengo, porque esto es la cocina, lo que tengo aquí al lado, lo tengo muy cerca, ¿vale? Y es una mesa cuadrada que me va a ir muy bien para enseñarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, bajaré la cámara y lo que quiero es... A mí no se me verá, ¿para qué se me va a ver a mí? Entonces, lo que quiero es algo liso y que solo lo utilice cuando haga la pasta de azúcar, por ejemplo. Quiero que, con el rodillo, tener una superficie lisa. Evidentemente, encima del tapete que tengo normalmente en la mesa, no, porque me parece antihigiénico. Y yo con esto de la higiene soy muy así. Entonces, me he comprado este... Es como un mini tapete, mirad, lo podéis ver aquí. Es como un mini tapete de plástico completamente, que esto lo puedo pegar un buen lavado, lo guardo y para la próxima. Y siempre será higiénico. Entonces, bueno, para tener así como una especie de mantelito. Y me ha costado, pues, 60 céntimos, creo, una cosa así. Hay de muchos colores y ya me lo he ido comprando. Pero estos plásticos creo que son imprescindibles. Yo, es que, depende de donde se hagan las cosas, ya no me lo comería. ¿Me entendéis, no? Entonces, pues bueno, que lo sepáis. ¿Qué más? Sí, tengo otras cositas más. A ver, un momentito. Bueno, más cositas básicas. A ver, es que son tantas cosas que me he comprado y ya pierdo la cuenta. Los instrumentos para hacer las cosas. Sobre todo, lo principal que me compré yo fue esta lengua de gato, ¿vale? Me encantó esta lengua de gato porque es durita, no es de las blandas blandas. Entonces, creo que para hacer, depende de qué más me puede ir bastante bien, ¿vale? Pero una lengua de gatos de este tipo creo que es fundamental. Y es goma y, vamos, se la va súper bien. Luego, los cupcakes cuando, por ejemplo, están así rellenitos. Bueno, rellenitos que han subido por la levadura, ¿vale? Y es el momento de decorarlos. Lo ideal es hacer con un descorazonador de manzanas un agujerito medio, rellenarlos y taparlo con el propio trocito de magdalena que has recortado. Entonces, yo me compré este descorazonador de manzanas, ¿vale? Que me gustó. Y a ver, uy, hay un pelo. Me encantó el color. Bueno, ya veréis que todo me lo he comprado del mismo conjunto, ¿vale? Y además tiene esta formita así, como de dientecitos y, bueno, pues un descorazonador. Para pintar y para hacer diversas cosas me compré el típico cepillito, ¿vale? De estos de silicona. Luego, para meterle la masa cuando la tenga hecha en las cápsulas, me compré esto que es lo típico para coger las bolas de helado, pero creo que, aparte que lo he visto que mucha gente lo utiliza, creo que esto está muy bien porque, no sé si lo podréis ver, pero yo aprieto aquí y ya salta, digamos que empuja la masa, ¿no? Y creo que me va a ir muy bien. Bueno, y por último, y así que acabo, es esto que me lo he comprado, que es únicamente para untar, ¿vale? Para untar, creo que las cupcakes cuando están ya hechas, lo primero que se tiene que hacer es una base, ¿vale? Con la crema, la buttercream que hemos hecho. Y entonces, pues para untar algo así es fundamental. Esto me ha costado muy baratido. O sea, me lo compré en el corte inglés, pero valía todo unos 3 euros, 4, y así todo de conjuntito, me encantó, así, con lo que me gusta a mí el rosa y el rojo. Bueno, y luego me he comprado, que no os lo voy a enseñar, pues potecitos y cosas para hacer las mezclas y demás. Pues bueno, menudo jol, ¿eh? Menos mal que no era de maquillaje, pues si no me hubiera arruinado. Pues nada, sobre todo, me encantará saber si os gusta este tipo de vídeos, si estáis interesados en ver mis inicios y mis procesos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, me encantaría aún más que alguien me dijera, venga, yo también me animo, voy a comprar las 4 cosas y lo hacemos juntas. Para mí YouTube, lo más grande de YouTube no es ser la mejor, sino aprender entre todos, compartir, si yo no sé una cosa, que me la digan y si yo puedo enseñar algo, pues mucho mejor. Entonces, pues bueno, os animo a todo el mundo, que os metáis conmigo en el mundo de la repostería y que nos vayamos enseñando las cositas. Sobre todo, ánimo a Sil, que ya nos enseñó en su canal, os lo dejaré abajo otra vez del canal de Sil, un pastel que hizo, que yo dije, Dios mío, qué pastel más bien hecho. Y luego además tiene una super máquina de estas de, ¿cómo se llama? de hacer mezclas, de hacer la pasta que yo ya le he echado el ojo y bueno, creo que me lo dejaré para Reyes o algún día de sorpresa me la compraré, pero yo tengo los 4 materiales de estas dos manos, o sea que yo empezaré con lo básico y poquito a poquito pues ya iré comprando y haciendo mis pinitos en el mundo de la repostería. Pues nada, que me enrollo un montón, que un besito a todo el mundo, que quien se anime, que yo encantada y nos vemos en el próximo. Chao.